¡Suscríbete al canal! 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 La temperatura de la pista está bajando. A boxes en esta vuelta. Entra en boxes al final de esta vuelta. Ojo con el piloto que te persigue. Mueva tan solo dos segundos y espera un error tuyo para intentar el adelantamiento. Recuerda, a boxes en esta vuelta. ¡Suscríbete al canal! Como invadas la línea blanca al salir, te penalizarán. Ya desechó todas estas paradas, así que cuida las lomas. Parece que el piloto de delante está intentando distanciarse. Está exprimiendo el motor al máximo. El piloto de delante lleva el compuesto más blando. Puede que nos cueste recortarle tiempo con este juego de neumáticos. Somos más rápidos que el coche de delante en el sector 1. Intenta sacarle partido a esta ventaja. Los boxes están bastante concurridos en estos momentos. Ojo con el tráfico en la salida del pitlane. ¡Suscríbete al canal! 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 No le llevas mucha ventaja de detrás. Únicamente dos segundos. ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que la temperatura de la pista está aumentando. Le llevas dos segundos escasos al de detrás. No cometas errores o le harás la oportunidad de adelantarte. Han recogido algunas bolas de coma. Tendrás menos grip hasta que se desprendan. Procura no salerte de la trozada. Entra en boxes, entra en boxes. Hemos perdido el alerón delantero. El piloto que te persigue lleva el motor al máximo de revoluciones para recortar de tiempo. Estás marcando unos registros bastante vanos. Entra en boxes ya. Hay que reparar los daños. Confirmo plantos para la próxima parada. Tienes que entrar a boxes ya. Pisa hasta ya. Cuidado con el tráfico cuando te reincorpores. Tienes que entrar en boxes. Ya hubo. Paso. Tienes que entrar a caer. Tienes que entrar a caer. Paso. Tienes que entrar en hoardau. Tienes que entrar en galletas. V1, dos. Tienes que entrar en el bar. Tienes que entrar en la hoja. Tienes que entrar en la corte. El coche de delante lleva los neumáticos más duros, así que vamos con ventaja Intenta recortar los dos segundos que te lleva el de delante Dos segundos Usa la mezcla 3 y a por él Dos segundos Dos segundos Dos segundos Dos segundos Dos segundos Ponte a rebufo de Kobayashi e intenta pasarlo Dos segundos 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 No podemos permitirnos seguir al terreno, hay que pasarlo cuanto antes El piloto que va detrás tiene el anhelón delantero un poco tocado, anhelón delantero tocado No podemos permitirnos seguir al terreno, hay que pasar el terreno de la tierra, hay que pasar el terreno de la tierra No podemos permitirnos seguir al terreno, hay que pasar el terreno de la tierra No podemos permitirnos seguir al terreno de la tierra, hay que pasar el terreno de la tierra No podemos permitirnos seguir al terreno de la tierra Creo que terminaremos la carrera en esta posición, así que no corras riesgos de aquí al final No podemos permitirnos seguir al terreno de la tierra, hay que pasar el 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 terreno de la tierra, hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!